Viene, viene Fren, saludos ahí para la mame de su carca, fotografía Angulo, vaqueros por excelencia. Allí está el ejemplar de nombre in tocable, Rancho Encerrito de Chablecal, con el ritmo de la banda Perla, suena bonito. Cuando el ejemplar se derrube en este momento, suena el traco, le da cuidado Pablito, cuidado Pablito Flores, Salido, que se va a hacer el trueno, el trueno, lo va a hacer el trueno, la va a salir de por allá, la va a salir de por allá, ya quedó por allá. Cuidadito, que es el trueno de trueno. ¡Eres para la vida, el trueno de este trueno! ¡Ándate! ¡In tocable, in tocable, y vengo al otro perrito! ¡In tocable, in tocable, y vengo al otro perrito!